Música Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a otra emisión de Meridiano Interactivo. El hecho de que la Semana Santa sea tan cambiante en fechas, el año pasado por ejemplo fue en abril, este año es ahora final de marzo, bien tempranito, hace que coincidan algunas fechas importantes con la celebración de la Semana Mayor. Por ejemplo, un día como hoy fue asesinado el periodista Gregorio García Castro, Goyito, que elaboraba que era jefe de redacción de última hora, del Vespertino. Fue ultimado por órdenes expresas de una cúpula militar del gobierno balaguerista de los 12 años, por contradicciones que tenía con algunos jefes militares. Él se oponía rabiosamente a la operación de la denominada banda, la banda colorá, la banda que encabezaba Ramón Pérez Martínez, entre otras cosas, y eso le mereció la repulsa de uno de los sectores militares de la época. Gregorio García Castro murió un día como hoy, y como homenaje póstumo, nosotros tenemos el siguiente reportaje. De tres balazos en la cabeza, fue asesinado el periodista Gregorio García Castro, Goyito, la noche del 28 de marzo, en la calle Mercedes, casi esquina José Reyes. Durante una hora aproximadamente, estuvo el cadáver de Goyito tirado en el pavimento, mientras numerosas personas llegaban al lugar a presenciar la trágica escena. El cortejo fúnebre, con los restos de García Castro, de 36 años de edad, partió de la protectora La Altagracia, en la avenida Bolívar, hasta el cementerio de la avenida Máximo Gómez, acompañado de una multitud indignada y adolorida. De acuerdo a la comisión investigadora, el autor material de la muerte de García Castro, fue el oficial de la policía, Juan María Aria Sánchez, y los cabos Milton Cruz Lemus y José Rafael Pérez Pereira. Aria Sánchez, tras cometer el crimen vestido de civil, volvió a la escena del crimen, con su uniforme de oficial de la policía, a observar el cadáver de su víctima. El asesinato del periodista Gregorio García Castro, puso en evidencia la responsabilidad del presidente Balaguer, en el sostenimiento y estímulo del clima de irrespeto a los derechos humanos, que imperaba en el país, bajo su gobierno, y que generó crímenes tan bochornosos como el de Goyito. Según la Constitución de la República, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es el presidente de la República, quien autoriza los ascensos y promociones de los miembros de esos cuerpos armados. Juan María Aria Sánchez, el matador de Goyito, era cabo de la policía cuando fue señalado como responsable de la desaparición y muerte del joven Rudy Jiménez Paché, en 1967. Tras el hecho, fue ascendido a sargento, rango que ostentaba cuando remató al dirigente izquierdista, Homero Hernández, en 1971. El responsable de la muerte de Homero, fue ascendido a segundo teniente, rango que tenía cuando fue señalado como el autor de la muerte del militante del MPD, Freddy Sosa, en el barrio de San Carlos, en 1972. Al momento de matar al periodista García Castro, ya era primer teniente, y varios años después de la muerte de Goyito, Balaguer lo ascendió a capitán. Sobre la relación de Balaguer con los militares y policías, el periodista Orlando Martínez escribió, Muchas personas se imaginan que el Balaguer de la intimidad es ese mismo que aparece triste, abatido y archicalmado en las fotos de los periódicos. Pues no es así. Quienes lo conocen personalmente, dicen que el presidente tiene varias facetas y que es extremadamente enérgico con sus subordinados y especialmente con los uniformados, quienes tiemblan de solo verlo. Eso fue parte de lo que ocurrió con Goyito. Un criminal que desde raso estaba matando izquierdistas. Mató a Homero Hernández, mató a Sosa, mató un sinnúmero de personas y finalmente se coronó con Goyito, por cuya muerte lo ascendieron a capitán. Un teniente de los demonios de Balaguer. Porque Balaguer tenía demonios que se encargaban de matar a gente. Eran todos crímenes de Estado, ordenados desde la cúpula del Estado Dominicano. El que no entienda eso, figurese. Bueno, hoy hemos rendido un homenaje póstumo al colega periodista Gregorio García Castro, Goyito, bajo cuyas órdenes trabajamos en el periódico Última Hora. Éramos corresponsales del mes pertino Última Hora cuando Goyito era jefe de redacción. Y lo dirigía a Aníbal de Castro. Paz a sus restos. Paz a los restos de Goyito. Y que sirva esto como ejemplo de lo que no debe de permitirse en este país. Hay mucha gente intolerante en todas las esferas, en todos los lugares. Aquí hay gente que usted no puede decir nada. Que usted es bueno hasta que usted habla de esta persona. Si usted dice lo que sea, hasta ahí llegó usted. Lo último que dicen es que usted huevocina, o que esto, que lo otro. O sea, usted tiene que coincidir plenamente con ese tipo de gente. Gente intolerante. Gente que no soporta la crítica. Bueno, si usted es una figura pública o está en política, usted sabe a lo que se expone. Eso no lo entiende mucha gente. Como no lo entendieron cuando Goyito ni cuando Orlando Martínez. Fueron dos héroes, dos patriotas que desde su posición de periodistas defendieron con la pluma el derecho que tiene la población a estar en paz. Gracias. 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 Gracias.